Bueno, eso sí. Oye, ¿y qué fue de esa muchacha que vino ayer contigo? ¿Dónde la conociste tú? Está la chamaca, ¿verdad? La mera verdad, sí. Está re chula la condenada. ¿Y cuántas botellitas me daría por ella? ¿Qué pasó? Era broma, don Edu, sí. Era broma. ¿Qué pasó? Ay, nos vemos, ¿eh? ¡Mariana! 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 No, no, no. 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 ¿Cómo vamos a pagarlo? Tranquila, hermana. Yo pongo el dinero. ¿Tú? ¿Pero de dónde? Te conté que vendí la casa de mi abuelita para venir acá. Sí, doctor. Opérela. Muy bien, así lo haremos. Ahí vengo. Ahí vengo. ¿Ah? No puede ser. No está el dinero. No. 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 ¿Qué vamos a hacer? No sé. Y mi mamá necesita la operación con urgencia. Voy a tener que firmar pagarés. Ni modo, no hay de otra. Pues sí. Lo importante es salvar a mi mamá. No te preocupes. Yo veo cómo ayudarte. Ya veremos. Voy a ir a ver. Vamos. No, pues de puro milagro tu mamá la libró. Ay, sí, amiga. Pero es que ahora estoy endeudadísima con el hospital. Y no me extrañaría que ese dinero que se le perdió a tu hermana lo haya tomado tu mamá. Pues sí, ya sé. Pero mira, de todos modos, dalo por perdido porque mi mamá jamás va a aceptar que tomó ese dinero. Pues ahora chambearle duro para pagar el hospital. Pues ya, ¿qué? Oigan, ¿qué creen? ¿Qué? Ay, te dieron el trabajo. ¿Sí? Voy a entrar al departamento de informática. Ah, sí. ¿A poco allá en tu pueblo te enseñaron eso? Sí. Además, soy una buenaza para eso de las compus. El sueldo es muy bueno. Ay, qué bueno, hermana. Sí. Ya verás que saldremos poco a poco, hermanita. Queremos pagando la deuda del hospital. Ay, qué bueno. Mira, esta chamaca sí que salió a Buzadilla. ¿Puedo ponerse a trabajar, por favor? Gracias. Ya estoy lista. Vámonos porque no quiero que se nos vaya a hacer tarde. Sí, ya casi estoy lista. Solo me lavo los dientes y ya. Bueno. Ya nos vamos, mamá. Ya no bebas. Lo prometiste. Yo ya tuve mi lección, hija. Además, con qué ojos, divino tuerto. Ni te hagas que todavía tengo serias dudas de que fuiste tú quien tomó el dinero de Mariana. Me estás acusando. A tu propia madre. Me estás acusando a tu propia madre de ratera. Pruébame que yo tome ese dinero. Ay, mamá. Ni te queda ponerte así, de veras. Qué buena actriz eres, ¿eh? Yo no lo hice. Ya estoy lista. ¿Discuten por el dinero que se perdió? No importa. A la llevamos. Trabajando y pagándolo del hospital. Bueno, ya nos vamos, mamá. Adiós, mamá. Híjole. Tengo harta lana. Ay, virgencita. Esto es solo una ayudadita. Vámonos por una tequila. Aldo, ya traigo los estados financieros y la relación de los productos que se van a mandar a exportación. Gracias, Mariana. Oye, ¿me esperas un minuto en lo que termino de mandar este mail? Sí. Listo. Oye, ¿ya te había dicho que eres hermosa? No. Bueno, sí, me lo dijiste, pero hace, uy, como diez minutos. Bueno, pues, ahora te lo voy a decir con un beso. Soy tan afortunado en tenerte. Tuve que rogarte dos meses para que aceptaras una invitación conmigo. Ay, dos meses. Qué exagerado. ¿Qué? Y después tuve que hacer méritos un mes más para que aceptaras ser mi novia. Pero no importa. Iría hasta el fin del mundo con tarde estar contigo. Bueno, pero tenemos que trabajar porque te recuerdo que vamos muy atrasados, ¿eh? Me acabas de bajar de mi nube muy feo, ¿eh? Pero bueno, sí. Tienes razón, hay que trabajar. Te dicto unos datos mientras tú... Ay, no. ¿Y Mariana? Se quedó trabajando, mamá. Ay, mi reina. Mamá. ¿Otra vez tomando? ¿En qué quedamos? ¿Quedaste tú? Yo no. ¿Qué ganas? No lo hago por negocio. A ver, ¿con qué dinero compraste la botella? Dale con lo mismo. Tú agarraste el dinero de Mariana. Yo no agarré nada. Ay, mamá. ¡Ey, mamá! Ya terminamos. Híjole, ya es tardísimo. Ya no alcancé metro, me voy a tener que ir en taxi. Ya te llevo a tu castillo. Gracias, mi amor. No, no, no. Nada que agradecer. Eres mi novia y yo te cuido. Pues vamos, ¿no? No quiero que te vayan a regañar. Sí. Y qué bueno que pasamos a cenar, ¿eh? Esos taquitos estuvieron de lujo. Ay, yo también moría de hambre. Oye, amor, ¿eh? A mí me gustaría que ya conocieras a mi familia y yo conocer a la tuya. No hay que correr. Las cosas se darán en su momento. Sí, lo sé. Es que soy muy ansioso y quiero que lo nuestro sea formal. Te amo, Mariana. Y yo a ti, Ando. Y bueno, aunque no conozcamos a nuestras familias, es una relación formal, ¿no? Porque lo que sentimos es real y sincero. Por supuesto. Pero qué lista salió la Mariana. Y yo a ti, Ando. Y yo a ti, Ando. Hola, mamá. Hola, hija. Ay, mi reina. Ven, siéntate. Siéntate. Te voy a dar un consejo. Mira, ponte bien abusada con el riquilla ese y nos vamos a las millón. Ay, mamá, qué cosas se le ocurren. Ay, mi hija, si le va a sufrir. Yo solo te digo que de vez en cuando tú me has prestado unos billetitos y te mochas. Mamá, me ofende. Más bien, para que yo la presente con algo, usted debe dejar el alcohol. Discúlpame. Tienes razón, ya no sé ni lo que digo. Te prometo que voy a dejar de tomar para que no te avergüences de tener una madre borracha. Gracias, mamá. Yo confío en usted. ¿Y en qué va a dejar de tomar? Voy a ver a mi hermana. Sí, mi hija. Sí, claro. Voy a dejar la tequila. Pero mañana. Qué maravilla que hayas estudiado arte en Florencia. Por cierto, una de mis ciudades favoritas. Ya me había contado tu mamá. Además de bonita, eres una joven muy preparada. Me halagan tus palabras. Pero ya les conté mucho de mí. Cuéntenme ahora de ustedes qué ha pasado en todo este tiempo en el que yo no estuve. La empresa ha crecido mucho y ahora en manos de mi único hijo crecerá mucho más. Aldo siempre ha sido muy... Sí. Visionario. Aldo. Ya llegué, familia. Mira, ahí está. Hablando del rey de Roma. Lía, hola. Hola. Hola, pa. Hola, mi hijo. ¿Cómo estás? Hola, hijo. Hola, mamá. Bien. Siéntate, hijo. Voy a pedir que te sirven de cena. No, no, no. No te preocupes, mamá. ¿Cómo? Cené algo en el camino. Voy. El día te vino a visitar, nos vino a visitar a todos. Terminó su maestría en arte en Florencia. Qué padre. Y regresó guapísima, ¿no te parece? Bueno, siempre ha sido guapísima. ¿Ya terminaste de cenar? Sí. ¿Quieres ir a la sala a platicar? Claro. Vayan. Vayan, vayan. Ay, me encantan como pareja. ¿Qué opinas, mi amor? Mi amor, deja. Él sea el que decida. Ven acá. Vaya. Deja en paz. Ven acá, no seas chismosa. No soy chismosa, mi amor. Me moría de las ganas de verte. Apenas regresé. Quería darte una sorpresa. Pero podemos ir a cenar cualquier día. Se cash에요. La ho Bay tomorrow. What a ten. La ho Bay tomorrow.